Vamos con Maribel Espinosa porque continúa la vacunación, este proceso que se inició justamente el viernes de la semana pasada. ¿Cómo se encuentra en este momento, mi querida Maribel? Adelante con tu reporte. Muchas gracias, Gil. Pues muy participativos los jóvenes de 18 años y más aquí en la capital que están acudiendo a recibir esta primera vacuna de la Sputnik contra el coronavirus. Hay que recordar que este 11 de octubre es la letra M a la letra O. Mañana, 12 de octubre, corresponde a quienes tengan apellido con primera letra de la P a la T y el miércoles 13 de la U a la Z. Es importante destacar también que de 8 de la mañana a 11 horas, tienen que venir de 26 a 29 años, de 37 a 39, de 18 años y más con discapacidad o movilidad reducida. De 11 a 15 horas, corresponde a los de 30 a 33 años y de 18 a 21 años. Y en el último horario, que es de 15 a 17 horas, de 34 a 36 años y de 22 a 25 aquí. Hay una fila enorme, han llegado desde las primeras horas y pues nos vamos a acercar de este lado. Muy buenos días, joven. ¿Tu nombre cuál es? Jonathan García. Oye, ¿desde a qué hora llegaste? Desde las 6 y cuarto. ¿Ya encontraste una fila? No me vas a creer la fila, la encontré aquí y ahorita ya son tres más, desde el centro hasta acá. ¿Tú ahorita que pases, qué actividades harás? Después de esto, irme a trabajar. ¿A qué hora entras? A las 10 y media. ¿Te dieron permiso para llegar más tarde? Pues es que en realidad no es tanto el permiso, hay que darle prioridad a esto para que no se siga propagando. Creo que es más que obvio darle prioridad a esto y tener trabajo. Pues bueno, por un día yo creo que no hay tanto problema por faltar. Claro. ¿No? Ok. ¿Tu documentación ya viene completa? Documentación, sí. De hecho, sí, mira, nos están pidiendo lo que es la ficha que sigue de la segunda dosis, comprobante de domiciliario, copias, copia de credencial de lector, mis recibos. ¿Ya todo listo? Ya todo listo, sí. Ok. Para no entorpecer el trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Pues ya escuchamos ahí uno de los testimonios. Hay muchísimos más a quienes podríamos preguntarles, pero pues les recordamos a todos los poblanos que les corresponda la primera o segunda dosis, que lleguen a tiempo, que lo hagan con alimentación y que no interrumpan si es que tienen algún tipo de tratamiento médico, pues que lo hagan en tiempo y forma. La información en estos momentos, Gil. Muchas gracias, Maribel. Pues sí, sin duda, muchas personas se han dado cita. Qué bueno, eso habla bien del interés por vacunarse. La verdad es que esto, lo hemos comentado en muchas ocasiones, no quiere decir que se baje la guardia. La vacuna ayuda, pero hay que seguir con la sana distancia, con el uso de cubrebocas, con el gel antibacterial. Así que, por favor, tómenlo en consideración. Gracias, Maribel. Gracias, Maribel.